Gisela Méndez Ribeiro, una de las voces privilegiadas que tiene nuestro chamamé. Algunos nos quieren robar, algunos te quieren llevar para Brasil, pero sos nuestra. Bueno, todavía no sabés cuándo vas a actuar, Gisela. No, todavía no. Gabriel me dijo que me van a reprogramar. Posiblemente el domingo, es cuestión de ver, ¿no? Y obviamente ir respetando a los que están realmente en la grilla de ese día. Bueno, yo le dije que me conformo, que con dos temas ya estoy. La idea es que por lo menos concretar el homenaje al mejor bailarín de la historia, que es nuestro Campa Galleta, que eso nos fue el año pasado. Qué lindo, ¿le hiciste un tema? Hicimos el tema que nos unió, que nos unió junto con su compañera de baile, Diana Schaeffer. Así que estamos muy emocionadas, ojalá, porque, bueno, tenemos su sombrero, que nos prestaron a sus hijos. Así que creo que es muy especial de darle el mejor amor como él nos dio a nosotros, ¿no? Gisela, ¿qué tenés, qué proyectos tenés acá en adelante, aparte de lo de la fiesta? Y el proyecto que tenemos es terminando el disco de integración, pero con Japón, con la acordeonista y compositora e intérprete de Yuki Makita, una mujer que se dedicó al chamamé y está en Tokio, y lo tomó como suyo al chamamé. Y bueno, el señor chamamé me ha llevado a Japón, así que pudimos también concretar más aún la producción. Es una producción mía, a pulmón, independiente, que ahora me premió el INAMU, el Instituto Nacional de Música, para poder terminarlo, porque era muy difícil económicamente. Y ahora en dos meses concretamos el disco. ¿Cómo pega el chamamé en Japón? ¿Cómo cae el ritmo? ¿Por qué es lo que más se entusiasman por la música, por el ritmo? Y bueno, les gustó mucho porque les explicamos que el tango no es toda Argentina, sino el chamamé es parte del nordeste argentino, conjunto con los países limítrofe, tierra guaranítica, con Brasil, Paraguay. Eso les llamó mucho la atención, la palabra chamamé. No paraban de pronunciar chamamé, que es una palabra tan fácil, y la fonética para ellos es muy fácil de pronunciarlo. Que fuimos al cosquín Japón, que hace 43 años que está vigente, bueno, este año 44. Y bueno, sentí que en Kawamata plantamos la semilla chamamé, después fuimos a la embajada, estuvimos en Tokio, dos actuaciones en Tokio, después en Nagoya y en Fukuoka, en el mismo centro cultural donde compuso Juan Luis Guerra, que es una bachata Fukuoka, bueno, en ese mismo lugar tocamos. Y fue emocionante porque sentimos que dejamos la semilla y que hay un futuro, que por cualquier momento yo creo que volveré. Gracias, Gisela, muchas gracias, bueno, todo el éxito. Muchas gracias a vos, gracias.